Argentina va a ser oro en los Juegos Olímpicos, ya lo fue en fútbol. Los dos deportes de conjunto más populares volverán con gloria de Atenas. Gira la pelota Argentina, Argentina es campeón. Argentina es campeón, se lo digo ya. Mirá que lujo en el cierre. 14 segundos y lo gritan, cielo Escola. La familia Escola, Mario, lo grita en flores. Señores, Argentina. Argentina es campeón, lo fue en fútbol en la mañana. Historia para el básquetbol. El básquetbol es campeón olímpico. Grítelo en Jujuy, grítelo en Tierra del Fuego, grítelo en Misiones, grítelo en Capital o en La Matanza. Argentina, Argentina medalla de oro. El turco Bartañán se abraza con Rubén Mañano, también con Tolcachier. Abrazos en la casa de Ale Cacetay en Morón. Se agarra la camiseta Montequia a un grupo de jugadores. Impresionante. No, impresionante. Que si algo tienen es garra polenta y amor por esa camiseta. Conmovedor, porque además fue un cierre a toda orquesta, lujoso, bien merecido se lo tienen. De cierre de Argentina. Argentina. El aplauso de todo el país, de punta a punta, señor Meccini. En Paya Blanca estarán viviendo. La Batañá y no se van a 공ar. ¿Cá va, Andú? No voy a pas coacer de la camiseta. Dr situamos. Arregarme. Raúl. Vamos a intentar. ¿Quieres принципes para allá? ¿La marcha a frente o la hacia atrás? ¿La camiseta está bien? ¡Gracias! Nota. ¿Le camiseta está bien? La camiseta está bien. ¿La camiseta está bien? ¡Nos, la camiseta está bien! ¡Suscríbete al canal! 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 puede tardar dos años. Primero tienes que hacer una pre-entrevista, un Skype, para hablar con Katahaki para tener la primera entrevista, para después tener una segunda entrevista y decir de qué país quieres ir, después tienes que llamarte y decir de qué país has escogido, después de entrar a Alemania, después te tienen que llamar de la embajada de Alemania, tienes que reunirte con la embajada alemana, tienes que aceptarte y tienes que esperar a que se haga un avión con el plan comando y salir. Básicamente eso puede tardar un año y medio, dos años. Normalmente, según dicen las leyes y las instituciones, hay colectivos vulnerables que tienen como cierta preferencia antes de parar. O sea, las instituciones se fijan en ciertos colectivos vulnerables como puede ser, por ejemplo, menores no acompañados de Siria. Eso sería como el top. Pues es mentira, porque por ejemplo en esta squad hay un chico que es menor, acompañado, de Siria, que lleva aquí seis meses y le van a esperar nueve meses más seguro porque Katahaki también hay que decir que no funciona demasiado bien y pueden perder tus papeles o pueden confundirte y llamarte Ahmed, llamándote Mohamed, entonces que no seas tú y tengas que volver a empezar el sistema. ¿Suscríbete y activa la campanita? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Las noticias que nos habían llegado durante ese año 2016, en principios de 2016, sobre la situación en Grecia, pues entre ellas hubo la noticia de una chica transexual pakistaní, igual que yo, una mujer transexual, que había hecho todos los corridos desde Pakistán hasta Grecia, toda su vida con todas las violaciones, tanto en Pakistán, de derechos humanos, violaciones físicas a ella, tanto en Pakistán, salió huyendo todo el tránsito hasta allá de Grecia. ¿Cómo vivió aquí la llegada Grecia? ¿Cómo en aquella época se quedó en el campo de Idomeni, donde se creó la bolsa en el norte de Grecia y de repente se cerraron las fronteras y ella no pudo pasar? Claro, a mí eso fue como muy de empatía de una mujer con la que yo, pero ¿cómo habiendo nacido en un país y en otra cultura se encuentra con todo ese tema de violaciones de derechos humanos que nos hemos peleado en nuestro occidente blanco, aunque todavía hay mucho para conseguirlo. Entonces, por un lado esa persona en el... Y por el otro lado, el verano pasado, en agosto del julio, agosto del 2016, vino a Grecia, la caravana a Grecia, aprovechando la universidad, la universidad de verano que montó no borders en Tesalónica y vino en 15 días para hacer incidencia política aquí en Tesalónica, con el tema de refugiados y cierres de fronteras y con luego volver allá y reflejar todo esto allá, cómo estaba trabajando Grecia para el tema de lo que yo. Yo en esa época no pude venir porque estaba trabajando, pero tuve mucha gente conocida del País Vasco que vino aquí, que me dio pena no venir, y que luego me contaron, y de hecho durante todos los días que estuvieron aquí yo les fui haciendo también el seguimiento de lo que hacían, de acciones, de... Y cuando volvieron allá, pues claro, me contaron todo, foto, y de otra vez, entre mi compañera, o mi alter ego, un paquistanito asesor, y todo este grupito de conocidos se apuntaron y dicen, cuando yo termine de trabajar en Astuare, me voy para Grecia, hacer lo que pueda, y con la posibilidad de estar un año, año y pico, para hacer algo de fondo, no de hacer... Yo siempre he pensado que hacer una actuación de estas brigadas de un mes, puedes hacer algo concreto, construir unos baños, construir un hospital, pero no algo que tenga relación con el tema afectiva, de trabajar con la gente, de ver sus problemas, trabajar con esto, entonces yo ahí tenía la posibilidad de estar año, año y medio en Grecia, y me vine para aquí, llegó en noviembre, y empezamos a trabajar en la educación de ICOs, en estableciendo las donaciones, del Estado español prácticamente todas, y luego en las escuelas, como, dónde y por qué, podemos hablar de... y los problemas concretos, o sea, cuando tú llegas aquí, si tienes algún contacto, vienes con conocimiento de alguien, o vienes a lo loco, a ver qué te encuentras y a ver dónde te pueden meter a currar. Vengo, con esa motivación, y luego con un proceso personal mío de atrás, en el que me queda parte de socialización, de cómo te relacionas con la gente, entonces es también un poco la apuesta de que vas a un país en el que no sabes el idioma, en el que no sabes la cultura, en el que no tienes contactos, o sea, o te socializas y te abres un poquito más, o ya es tu brazo perdido. Justus, por eso, la ciudad de Israel. ¡No, no, no, no! ¡Visten! ¡Visten! ¡Gordens! ¡Gordens! Hola, ¿cómo estás? ¿Pero si que hablas español entonces? ¿Qué te gusta? una solución y están discutiendo sobre... Buena cámara. Sí, te gustan. Sí. No sé por el filme. Estaba trabajando en Pakistán. ¿Estás de Pakistán? Sí. Ok, bien. ¿Estás un filmmaker? Sí. Oh, bien. Pero... Es un nuevo nacido. Sí. Sí. No... No... Mar... ¿Qué?! Miren los películas? ¿Qué tipo de películas? Estaba grabando el margen. ¿Cero? No, no. ¿Quieres grabar? ¿Quieres grabar? ¿Tú quieres grabar? Sí. ¿Quieres grabar? Sí. ¿Estás de Pakistán? Sí, soy un voluntario. ¿Por qué en Kura? Sí, porque soy un refugiado y necesito muchas cosas y Kura es un buen lugar para mí. ¿Te gusta Kura? Sí, claro. Me gusta mucho Kura. ¿Tú crees en maravilla? No, no. No, no, no. No, no. Sí, sí, sí. Es super sweet, el día de su vida. Blablabla. No, no, no. Sí, sí. Estaba estresado cada vez que estoy tratando de hacer el día de su vida. Porque de la topic, de todo tipo de cosas y todo tipo de cosas. Y también me gusta mucho porque puedo filmar con gente muy cerca y muy tranquilo y en una situación rica. People understand marriage as just signing a paper and for me it's not that. I would love to have like a gathering bringing people together and just sharing your love. So it would be like sharing with the world like I love this person, I want to commit. But I don't think signing a paper means commit. I think you have that or you don't. It's just... It's not about the... It's more about the celebration stuff. I don't think we need to sign it. It's not just agreement. How they are, not because they are yours, but because they are theirs. Today I don't understand what really love is. Open it, open it. I do think we love people. Well, I know that. Like even my family, I love them. I'm confused. I just get it. It is hard. You have great love in your heart. I think. Honour to your relationship. Never have an angry feeling. It will be amazing, it will be good, it will be fun. No, no, it will be good. It will be good. It will be good. It will be good. It will be good is like fun. Yeah. Marriage. No questioning. No questioning. No questioning. Not questioning what? So you're married? You don't question what? Because, because love has no question. I think it's like, it's really hard to not have them. Like to really be able to just go and be like, let it be. Just don't expect nothing, just let life happen. For me it's hard. I think it is a good way of just taking it. I do find like when people make expectations for something. It's hard to try. Do it. I think it's a good way to take it. Gracias. 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 Atenas y las universidades de Atenas, Politecnío, que está aquí en el barrio de Sarkis, tuvieron mucho que hacer con la oposición a la dictadura militar. De hecho, no sé si habéis grabado, pero está... Bueno, como todas las universidades, históricamente es un sitio de refugio en el que la policía, el ejército, no podía entrar, salvo el territorio de Amara. Bueno, pues se levantó la población, se levantó los estudiantes en Atenas y los tanques entraron en Politecnío, en la Universidad Politécnica de Sarkis. Está la berja por donde pasaron los tanques puestos ahí como movimiento porque masacraron a la población. Hay datos oficiales que te hablan de 20 muertos, la gente te dice que hubo más de 100 muertos, porque hubo un montón de desaparecidos. Pero no se saben las cifras reales. Y todo lo que es el núcleo de Atenas y este cogollo que es Sarkis tuvo mucho que ver. El movimiento anarquista en Grecia no sé exactamente qué poder tiene. Y no sé exactamente cómo pasó de esa parte que era muy de izquierdas en los años 70-80, cómo derivó al anarquismo. No sé ese paso porque eran muy de izquierdas comunistas y tal. Pero aquí se creó el barrio de Sarkis. Una base política con un montón de grupos anarquistas, que han conseguido tener un barrio liberado. No entra la policía. Ellos llevan la gestión del barrio y tienen mucha fuerza. No sé si será el movimiento anarquista más fuerte de toda Europa, porque en Italia hay un movimiento anarquista muy fuerte. Pero tiene muchísima fuerza. Quizás no a nivel político. Pero quizás no han querido tomar el asalto al poder. Pero por otro lado, han sido un movimiento en que han tenido que ser de resistencia. Aún así, yo he estado en reuniones con ellos, en sus propios esquad políticos, viendo cómo es la gestión. Y las reuniones en las que hacen que he aprendido muchísimo. De cómo se tratan los temas, de la profundidad ideológica que tiene cualquiera que está en el esquad, haciendo los análisis. Las traducciones que me hacen a mí, porque yo el griego todavía no lo tengo como para eso. Pero yo que llevo todavía en movimientos sociales en el País Vasco, es que cualquiera que está en estos movimientos anarquistas tiene una profundidad de análisis brutal. O sea, lo tienen muy claro. Cualquier tema, temas que son menos políticos, le dan una profundidad a sus reflexiones, y luego cómo son capaces de llevarlos a la calle, es otro tema. Yo creo que si estuvieran unidos, tendrían una potencia... Claro, y más, si quisieran asaltar el poder, probablemente lo podrían asaltar. Ya esto es política ficción. Pero es que estamos hablando de un país en que la tercera fuerza política son los nazis. En la calle igual está. Un barrio anarquista es un barrio peligroso, porque no está la policía, no hay seguridad. Sin embargo, aquí yo he estado completamente segura. No me parece una ciudad insegura a Atenas, pero la parte de la zona más segura de Atenas que me ha parecido es la energía. No está la policía, pero ellos tienen claro que aquí las dinámicas tienen que ser de convivencia. Entonces, intentan cortar las peleas. El tema de drogas. Pues no quieren que haya drogas. ¿A que podamos fumar porros quien lo fume? Pues el tema de drogas se saca del barrio. No se quiere que haya violencia. Entonces sí que hay unos grupos que trabajan el... Es muy fácil vender el anarquismo que empezó la primera guerra mundial, o que fue la excusa para empezar la guerra mundial, y que a toda la gente se le meta en la cabeza que el anarquismo es destrozar todo. Eso está bien. Mataron al chiduque. Claro, mataron al chiduque y de ahí viene todo lo demás, ¿no? Todo el tema del voluntariado y del envío de la distribución del material aquí lo lleva Patricia. Entonces Patricia, de alguna manera, tiene relación con todas las squads, no solo personal, sino también el tema de logística. Piensa que nosotros estamos manteniendo vivas a las squads. Entonces, evidentemente, es una relación primero de amistad y después también de respeto mutuo, ¿no? Entonces, Patricia va a las reuniones que necesita esas squads. Sabes que son reuniones de tono a veces excesivamente político, que a Patricia no le interesa porque SOS es apolítico. Nunca hemos tenido ningún problema, ninguna persona de ningún signo político se ha sentido mal a disgusto en SOS porque nunca hemos emitido ninguna opinión política, ¿no? No, de apolítico tenéis poco. Están partidistas o sin marca, pero yo creo que lo que estáis haciendo aquí es muy político. Ya, es muy político, sí, es muy político. Aunque no lo pretendíamos, pero es muy político. Independientemente de la ideología de cada cual, al final todo esto es política. De hecho, en gran medida estáis haciendo, tanto vosotros como asociación, como organización, como los voluntarios, estáis haciendo lo que no están haciendo los estados. Aquello para lo que se comprometieron a hacer. Ellos eran los que tenían que encargarse de atender al voluntario, de atender a los refugiados y además llevarles a un sitio digno. No lo están haciendo. Además, esta es la lentitud a la que nos están haciendo, que es posible que el conflicto en Siria y en Irak acabe antes de que los refugiados salgan de Grecia, de Turquía, de Líbano y Jordania. Los propios refugiados, tú sabes que no ven futuro y tienen muy difícil volver. Yo si vivo en Alepo, no voy a volver a Alepo, aunque acabe la guerra, porque mi casa está destruida. ¿Dónde voy yo? O sea, mientras los gobiernos no se encarguen de la reconstrucción de Siria, en concreto, Irak, los refugiados no van a volver. Esto significa seis o siete años. Si mis hijos ya están en una escuela en Bélgica o en Alemania dentro de siete años, es muy complicado que retomen. Por eso era importantísimo que el conflicto finalizara ya. Además ahora están en Grecia y en Turquía y finalizara ya. Si no finaliza el conflicto, la crisis humanitaria que se está generando en torno a los refugiados, para mí va a ser apocalíptica, porque tú sabes cómo se vive en Escaramagas. Imagínate cómo se está viviendo en Turquía, cómo se estará viviendo en Jordania, cómo se estará viviendo en Líbano. Yo te dije, hace tres años, ya hace yo he estado años, ya hace cinco años, ya he estado de 80. Entonces, los convenios comenzaron, los ejércitos necesitan llevarme a ir al ejércitos. Y yo no me gusta de eso, así que prefiero salir al país porque no quiero ir al ejércitos con los ejércitos. para matar a mujeres y a hombres, no me gusta esto, así que prefiero salir, es mucho mejor porque puedo trabajar, puedo estudiar, puedo hacer algo. Cuando me quedé en mi país, los turistas cerraron la puerta, me quedé cuatro años o tres años y medio en Estambul, me quedé tres años y medio en Estambul. Y me quedé para comer, y me quedé 12 horas, todo el día, 12 horas, me quedé 12 horas. Entonces, me pedí para estudiar en la Universidad de Estambul, y me dijo que la gente no puede estudiar. Es difícil estudiar. Tienes que tener un papel, tienes que hacer muchas cosas. Es demasiado difícil. Y aquí en Europa, si vas a Alemania, si vas a estudiar en Europa, y te ayudas a estudiar y trabajar. Y es un poco difícil de hacer. Pero cuando me quedé en Europa, me quedé en Europa. Y me quedé en Europa y me quedé en Europa. Antes de ir a la Borda, ya estáis abierto. Ya, yo voy a Asmir. Entonces, yo tomé la Borda de Asmir hacia el Ámán Matanini en febreroario. Y cuando llegué ahí, yo tomé la Borda de Kabbala, y abrí la Borda de Macadunia. I stay like 16 days, it's too, too hard to live there. It's, you know, it's raining every day and I don't have all the tents. I wake up, the water in the blanket, I make it like this, all to just, I put a little bit in the sun and start raining again. We have like 11,000 refugees waiting just to move there. I look at the group in the door with nothing, it's too hard to live there. I come in with the group there and the group all have to come to attend. We're here in the UN, we have an organization from relocation, we take the people just right in this relocation to keep you in Europe. Without a fight, without nothing, just, you have to write your name and we wait, they make the interview with you. I come in to Macedonia, I hold you, I have 16 days, I sit down in Macedonia, so I come in with my group to Beriaz, in Dabor. Beriaz llegó al puerto en febrero de 2016, cuando ya ahí se habían cerrado las fronteras y no siguió, no siguió para su camino. Y en el puerto, él nos ayudaba a repartir la comida, a cargar. Yo tenía un almacén muy grande, pero en sí tenía espacio dentro del edificio, pero me habían traído de diferentes sitios. Un señor me había alquilado para nosotros y nos habían dado también del área de Pireas muchos contenedores, y que los habíamos puesto en el piso y los usábamos de almacén. Y entonces nos traían cosas para los desayunos, para las comidas, pañales, todas las cosas, y las teníamos puestas en diferentes, teníamos dos refrigeradores también así para fruta, leche. Y Gazán empezó a cooperar con nosotros y no tan solo Gazán, había muchos muchachos, muchas personas que querían ayudarse a sí mismos, ayudar ellos, ayudar a los demás. Y ayudaban a la hora del desayuno a sacar las cosas, a ponerlas, a repartir. Cuando venían cosas, a ponerlas en sus sitios, a organizar dentro, a ayudar con la gente. No todo el mundo habla otro idioma. Algunos de ellos hablaban inglés por lo menos un poco y ayudaban a traducir. Bueno, hablaban un inglés perfecto, pero lo suficiente para ayudar a los demás. Y en una época habíamos hecho un grupo, porque por lo menos en E1 teníamos gente de Siria, teníamos mucha gente de Afganistán, teníamos gente de kurdos y teníamos de Irak. Y de Irán también, pero más que nada de sus... Entonces pues hablaban todos un idioma diferente, pero había a veces problemas. Y decidimos hacer un... se juntaron todos ellos a hacer un grupo con personas de cada uno de estos grupos étnicos para tratar de resolver si había un problema. Ellos venían todos juntos y decían, tenemos este problema y son estos y es esto. Era un esfuerzo de ellos mismos de tratar de convivir. Venían por la noche, ponían películas para los niños y no ponían películas para los niños de Afganistán y después para los hijos, todos los niños se sentaban. Los niños es lo mejor. Los niños no encuentran diferencia entre nadie. Y me quedaron tres o cuatro meses y me llamaron a la construcción de la U.N. Mi nombre es Katahafi. Me llamaron y me llamaron a la entrevista conmigo, así que podían venir y hacer una entrevista para decirles dónde quieres ir a la entrevista, sobre lo que sucedió en Siria, por qué viste aquí, qué necesitas de Europa, qué piensas de la gente europea. Y ella me preguntó mucho de cosas. Por 4 horas. Por 4 horas me preguntó la cuestión. Y yo respondí a la cuestión. Y ella me dijo, espero que está bien y estamos terminados. Y me preguntó que es estar en el país y hay que esperar dos o tres meses para responderle a ti. Y yo escribí a cada país. Ella me dijo que tiene cada país que escribí a la nombre de las cosas que quieras ir a la gente. Y yo le dije a que quería ir a cinco países, así que escribí a Alemania, a Holanda, a Portugal, a España y a Luxembourg. y me dijo que hay más que ir. No lo sé, es ok. En cinco países me gustaría ir allí y me gustaría ir allí. Y me dijo que es ok. Y me quedé tres meses y cada día me quedé allí. Y me pregunté qué sucedió. Me pregunté que tienes que esperar, no tienes respuesta para ti. No tienes respuesta para ti. Me quedé seis meses. Un día me quedé allí y me pregunté que quería responder. Todas las personas escribieron conmigo. Él me quedó a Francia y a Alemania. Él tomó el pasaporte y tomó el asilo. Y me quedé esperando la respuesta. ¿Qué sucedió? Si no me necesitas, voy a volver a Turquía. Es muy difícil esperar, esperar, esperar. Y me dijo, ok. Me quedé en mi nombre y me pregunté. Y me pregunté a la respuesta. Yo vine allí. Y me dijo que laendeu a te aceptar y te asombraron. También me pregunté. Yo le pregunté a por qué. Bueno, por qué le daba a mí. Yo le pregunté a por qué laшая me acepta y me dropa. Cuando me levanté la entrevista, no iba a poner a la Surquía. Y me dijo que no sé. Solo esto me respondí a por qué. Entonces, yo me quedé en mi asilo aquí. Decidió a tres meses. y me dijeron que era de Siria o no, y me dijeron que era de Siria, me dijeron que era de Siria, me dijeron que era de Siria, me dijeron que era el nombre del pueblo de tu país y si te conoces el nombre del ejército o algo que está funcionando ahí, no sé por qué es tan difícil tomar el asilo. Y la gente se ha ido antes, sin nada, solo una semana y vamos a Europa. ¿Cuál país te gusta? Sí, antes. ¿Por qué ahora? Las personas tienen que esperar mucho, tienen muchas preguntas, ¿por qué vienen aquí? Todos los niños quieren estar en casa, no estar en casa, no estar en casa. Necesitamos estudiar, necesitamos el futuro, no estamos contentos de venir aquí porque si en mi país no hay guerra, no me gustaría estar aquí en el 10 año, 7 o 8 años, es tan difícil vivir aquí. No, no estoy contentos de venir aquí en Europa para robar el trabajo de este país y para ir allí para robar el trabajo para ti y para otras personas. Muchos de los jóvenes no están pensando en la gente no están contentos de venir aquí. Ellos necesitan un futuro y un buen trabajo para hacer aquí. Si estamos en mi país y no tenemos nada, si la guerra se asistía, todos los jóvenes vienen de la país porque es mi país, no estoy contento de ir a otro país. Si estás aquí en Grecia y quieres volver a España y no quedarte aquí porque el país te encanta mucho, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón. Mi nombre es Rodríguez. Es muy difícil escuchar a quien dice que eres Rodríguez y que eres un hombre. Es muy difícil. Dicen que los vagabundos marcan en los portales, en las ciudades y en las fincas, aquellos sitios donde pueden entrar sin peligro a dormir. Yo aseguro que también los gatos hacen algún tipo de marca, si no nos explica cómo nuestra casa, que está en las afueras de la población, pero lo bastante cerca, como para que cuando la gente se va de turismo abandonen a los animales, vienen a vivir durante el verano tantos gatos. Porque siempre hemos tenido un montón de gatos durante el verano. El resto del año también. Nunca tenemos menos de tres, pero hemos llegado a tener hasta ocho o nueve gatos. Ahora mismo tenemos cuatro. Cinco. Están, Poz y Hermión. Dos gatas siamesas, locas, que no se relacionan más que dudas. Se llama, Nora. Un frera. Que nos la encontramos, medio ahorcada en el sótano, con el cuello enredado en la red de badminton. Un copo de nieve. Una gata blanca con un pelo precioso, la reina de la casa. Ah, bueno. Y el gato negro, al que le llamamos el gato negro. El gato negro apareció como hace dos meses. No pensábamos que sería un gato abandonado de lo bien cuidado que estaba. Mi mujer, en cuanto lo vio, dijo, este gato tiene algo de persona. Y era cierto. Parecían los movimientos. Esa cara como felina, los rasgos de la nariz. Como si tuviera de verdad algo humano. Se quedó a dormir en el porche. Cuando nos dimos cuenta que de verdad estaba viviendo el gato abandonado, le pusimos un colchón ahí mismo y la alimentamos. Enseguida empezó a tener problemas. Una mañana, cuando nos despertamos, tenía una profunda herida en el costado. Al día siguiente, le faltaba media oreja. Otro día tenía una herida que casi le había hecho perder uno de los ojos. Le llevamos al veterinario que vive un tenente. Le curamos. Y nos dijo que le diéramos unas pastillas mezcladas con la comida que se le diéramos dos veces al día. Yo lo bajé al sótano. Pesaba más de lo que aparentaba. Lo bajé al sótano. Le puse ahí una caja con arena que bajaba dos veces al día. Durante el tiempo que estuvo ahí adentro, el sótano apestaba. Pero el gato negro, esos cuatro días que nos pasó ahí, estuvo súper inquieto. No se quedaba quieto. Estaba intentando salir. No podía salir. Y además, durante esos cuatro días, nos pasó de todo. Mi hijo se peleó con su mejor amigo. Nunca hemos sabido el porqué. Mi hija acababa de ir al campamento. Desde el momento en el que llegó al campamento, nos escribió casi cinco cartas diarias diciendo que lo malo estaba pasando que quería volver inmediatamente a casa. Mi mujer, volviendo a trabajar, se chocó con el coche contra un caballo. El coche destrozado. Ella tuvo suerte con el cerebro en dos días ingresada, pero no pasó nada más. Y nuestra hija pequeña se resbaló en la bañera, se golpeó y casi se ahogó. Bueno, y a mí. Y acababa de volver, de presentar un proyecto en la BBC, de hacer el traslado de un libro de éxito como guión para la televisión. Me acabaron de comunicar que me lo rechazaban. Yo ya no tenía ganas de volver a presentarse la altacadena y toda la pelea con los comerciales. El cuarto día ya, le dije que estaba bastante bien con un gato. Y le dejé salir. Fue instantánea. Al día siguiente, mi hijo se reconcilió con su amigo. Y mi hija nos escribió una carta que, bueno, que había mejorado las cosas en el campamento y que podría aguantar seguramente hasta el final. Y a mí me llamó la responsable de la BBC, me dijo que el promotor al que le había entregado el proyecto y le habían echado, le habían echado por aceptar sobornos. Y que quien se iba a encargar a partir de ahora de esos proyectos era quien precisamente a mí me había dicho que lo hiciera. Pero también a partir de entonces, todas las noches, el gato negro vuelve a aparecer con heridas. La herida del ojo se la ha vuelto a abrir. O la ha hecho otra herida. Y supura. Está cojo de la pierna izquierda. Yo creo que ya casi no ve. Se relaman las heridas. Ha perdido en cada batalla. Casi todo el pelo, los kilos que tenía. Bueno, mi familia son muy heridosos a regalarme cosas. En navidades de mi cumpleaños, tengo de todo. Un deshidratador de carne, un cuchillo eléctrico, un microscopio muy bueno. No es electrónico, pero muy bueno. Y estas navidades pasadas me regalaron uno de estos prismáticos con visor nocturno. Así que decidí averiguar quién atacaba al gato. Quizás un mapacho, una zarigüeya. Así que cuando llegó la noche, me he despedido de la familia, como todas las noches. Me he despedido de los gatos, como todas las noches. Salí al porche, me he despedido del gato negro. Y me metí a casa, detrás de la puerta, en el cuartito de al lado, que tiene unos cristales que se ve el porche. Y ahí me puse con la silla y mis prismáticos nocturnos. Los probé, para ver cómo se veía. Y se veía todo verde, todo verde y vivo. Había un montón de insectos que se veían pulular por ahí. Así que, bueno, me los quité hasta esperar a ver si había algo que se viera. Y horas de aburrimiento, en buen momento había dejado yo el tabaco y el café, con lo bien que me vendrían ahora. Y cuando estaba a punto de quedarme dormido, oí un oído, y una sombra pasó por delante. Me puso los trismáticos y los seguí, pero solo era bola de nieve, que pasó cruzando a todo correr, de uno a otro al jardín. Así que me volví a quitar los trismáticos, pero pensé, ¿y qué le habrá hecho a esa velocidad, a nuestra diosa? Y busqué por el jardín y lo vi, al fondo del jardín, entrando por el camino. Lo reconocí inmediatamente. Yo he hecho mucho de literatura, había leído mucho. Era el diablo. No el diablo miltiniano, el que está en los cuentos, el que está en los escritos. Era el diablo. Se me erizaron los pelos de la boca. Y se dirigía al porche, transformándose. Primero en un gran felino, de repente parecía un chacal lleno de gusanos. Cuando llegó hasta los escalones del porche, que eran blancos, pero yo los veía verdes por la fluorescencia del aparato, se había transformado en una mujer preciosa. El gato negro, rinqueando, se acercó hasta los escalones. Y el diablo le habló una lengua que ya estaría muerta en la época de Babilonia, entre susurros. Y el gato mordió. Y cuando le extendió la mano al diablo, le mordió. El diablo me miró y sé que me vio. Si yo alguna vez había tenido duda de la existencia del diablo, lo tenía delante y nadie había visto. Subí los tres escalones de las escaleras y se pusieron a pelear. El diablo y el gato, corriendo, dando vueltas, una lanzándose sobre la otra, la otra, transformándose en animales extraños. Y yo con los prismáticos, hasta que yo en trajeteo y levanté los prismáticos, y era un coche que me vino de frente y con las luces me dejó completamente ciego. Y aparté los prismáticos hasta recuperar la visión. Y cuando la recuperé, ya no había nada. El gato negro estaba otra vez tumbado en el porche, sangrando, medio muerto. Y busqué el diablo, lo busqué por ahí, y estaba en el cielo. Lo vi como un gran nave, medio murciélago, medio buitre, que se alejaba por ahí. Así que salí y me cogí al catenero. Me cogí por todo mi cariño y lo llevé adentro, lo volví a bajar al sótano. Y al día siguiente lo volví a llevar al veterinario para que lo curaran. Ya no lo he vuelto a guardar, a bajarlo al sótano. Aunque esté muy mal, lo he dejado en el porche. Y cada día está más leído, cada día está peor, cada día está con más heridas. No creo que dure mucho el gato negro. Y yo me pregunto con egoísmo, ¿por qué el gato negro vino a nuestra casa? ¿Con sentido de qué nos está protegiendo y de qué? Y sobre todo me pregunto, y esto sí que es el gato negro, ¿qué pasará el día que el gato negro muera y no las pueda proteger? Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. 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 A su vida normal o no normal, porque no va a ser normal ya, pero poder regresar y volver a rehacer su vida es algo difícil. El que algunos se puedan ir a otros países en Europa o a otros países en el mundo y hacer una vida nueva, ayuda en cierta forma porque quita un poco de la presión de Grecia. Pero no es la solución constante, pero no es la solución constante, no es la solución de verdad. Están acabando con un pueblo, se está acabando con Siria, encima la cuna de la humanidad. Es que yo soy profesor de lengua, es que los primeros textos escritos son sumerios, de los sumerios, son de allá, en barro, que estamos con el producto de barro tan bonito que vamos a traer la semana que viene, que es tan bonito. La escritura uniforme es de aquí, los primeros, es que el neandertal salió de ahí, es que es tal la riqueza, es tal lo que le debemos a Siria, que es vergonzoso, que estamos acabando con ellos. Porque esta gente se está generando tal mafia, tal conflicto en todos los campamentos, es tal lo que se está generando, que estamos acabando con ellos, estamos acabando con ellos, se está generando una diáspora igual que se hace con los judíos. Estamos acabando con ellos, y los niños sobre todo, que están abandonados, 1300 niños dando vueltas en Escaramaga sin saber qué hacer, aburridos de la vida, tirándose a un mar lleno de aceite, los 10.000 desaparecidos en Turquía. Es lamentable, no somos conscientes, solo los que conocemos el conflicto somos conscientes de lo terrible que se está haciendo. La gente cree que porque un refugio está en un campamento está solucionado, es vergonzoso lo que está pasando en los campamentos, y tristemente yo no lo puedo denunciar. Pues no lo puedo denunciar, porque es que no puedo denunciar lo que está ocurriendo, pero es lamentable lo que se está haciendo. Lo de los críos es tristísimo, por eso repito lo del barro de la semana que viene en las distintas escuadras, de que los niños manipulen, que se lo pasen bien y que hagan pájaros de barro, que simboliza que esos niños que son pequeños, que no han hecho mal en la vida y que lo que quieren es volar, o volver a su país, que va a ser muy complicado, o tener una casa digna. Esos niños, si tienen una casa digna, podrían desarrollarse como personas. Como no se les va a permitir, es una generación perdida, es una generación triste, es un país que está destrozado, o sea, que se está liquidando un país, el futuro de un país. Y no somos conscientes, creen que la gente, porque un refugiado está en Escaramagas, está bien atendido. Tú me preguntabas, ¿dónde está mejor un refugiado? ¿En un campamento o en una escuadra? ¿Qué quieres que te diga? Es una mierda como están en los escuadras y como están en los campamentos. Escaramagas es vergonzoso, unos niños allí dando vueltas por un campamento que son caravanas y no hay una sombra. Los voluntarios atienden a 20 niños, no tienen recursos, no pueden atender a más, hay mil sueltos por ahí. Es que no somos conscientes del genocidio que estamos haciendo con el pueblo sirio y con el pueblo... No somos conscientes. Entonces, claro, ¿cómo me voy a sentir yo feliz ayudando a 2.500 voluntarios a mantenerse vivos? No les estoy ayudando a nada. Es un planeta que no se muera, porque no les estoy ayudando, no les estoy dando recursos sociales, no les estoy dando actividades, no les estoy dando nada, no les estoy dando nada. Entonces, ¿cómo me voy a sentir orgulloso yo de lo que estoy haciendo si sé que es una gota en un mar, en un océano? Los países tienen recursos, yo no tengo recursos. Y los recursos es que esos niños tengan una casa. Que tengan una casa, que tengan una casa, que se levante por la mañana sabiendo que no hay un conflicto, que no está... Es que es vergonzosa la situación. Un futuro académico. Un futuro académico, social, personal. Esta gente, la mayor parte de esta gente, no quería salir de sus países. Han salido con traumas de guerra, con traumas de persecución. O porque quería ir a la Europa dorada que veía en la televisión. Esto viene igual. Esto viene para que no lo recluten. Ahí quería llegar. ¿Cuáles son los parámetros con los que trabajan las personas que tienen que hacer las entrevistas para confeder el asilo a la Europa? No lo sé. No lo sé. La legislación te marca unas cuestiones de por qué, quién tiene derecho a asilo. Y luego las entrevistas yo creo que son muy subjetivas. Es muy duro decir determinadas cosas. Pero otra gente tiene que hablar. Ha habido preguntas que a mí me parece de juzgado de guardia. O sea, un país en guerra como Siria. De gente que sale huyendo de la guerra. Y que en una entrevista para que te concedan el derecho de asilo que tienes reconocido por pertenecer a un país en guerra, que sean capaces de preguntarte de dónde vienes y dicen Mira, vengo de esta ciudad, no voy a decir el nombre, ni a quien se lo hicieron, ni a quien se lo hicieron. Y llegó aquí el ISIS. El ISIS o... No sé. Morillamara, sí. Morillamara. Y todos los jóvenes teníamos que reclutarnos y no nos iban a matar. Y yo salí corriendo de allá. Y quien le hace la entrevista de asilo dice ¿Y por qué no te quedaste defendiendo tu país desde el ejército? ¿Quién es capaz de preguntar eso? ¿Y cómo eres tú? ¿Cómo tienes que tener en la cabeza la tira? En cinco segundos tengo que responder y de mi respuesta depende que me den asilo. O no me den asilo y me devuelvan al país. Claro, es que la gente LGTB, gays, lesbianas de determinados países podían quedarse en su país siempre que pasaran desapercibidos. ¿Por qué has venido aquí siendo maricazo? Tú vas a tu país y dices, y pasa desapercibido, que no lo sepa nadie. No puedo expresar, ¿no? O sea, no puedo tener mi vida como la vivo, como soy yo. Increíble. Hay un derecho que me reconoce la identidad de género, la identidad sexual, religiosa. Y tú me estás diciendo, no, vuelvete a tu país. Y ahí no vas a tener problemas si todo el mundo no sabe que eres marica. Cuando las personas salen de guerras, de masacres, de liberaciones, les puedes poner un muro de 3 metros de altura. O sea, pones 26.000 barcos de la armada y les va a tener sacañazos, buscarán otras rutas cada vez más peligrosas y cada vez más costosas por la mafia. Porque alguien que sale jugándose la vida, va a llegar, va a llegar. Que pongan las limitaciones que pongan. Y ahí hay tres niveles de actuaciones. Está Europa, está Grecia y están sus países. ¿Cómo se solucionará esto? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y quién le solucionará? Quiero decir, se puede solucionar porque lo que decíamos antes, la mayor parte de esta gente no ha querido salir de sus países porque se hacen intervenciones en sus países porque se nos devuelve la dignidad. Se puede solucionar porque Europa abre las fronteras y mucha gente va a ir ahí, en Turquía, en Afganistán y en Siria, cerrando las fronteras, eliminándolas, que eso solo es un negocio para Cuba. O sea, esta gente va a pasar dejando mil muertos, dejándose todo el dinero que pueda por las rutas más peligrosas. Si no se lo pueden pagar, lo conseguirán de otra forma. Y si no, acabar enfrentándose directo contra el Frontex. O sea, yo recuerdo el año pasado que hubo un intento masivo de pasar desde Lesgos tomando un ferry. Cuando ya se vieron que esto no salió, bajaron cientos para tomar el ferry y a un lugar de esa fruta. Y hubo una intervención policial durísima. O sea, pues igual al final acaban de hacer eso, ¿no? O sea, igual al final tienen que hacer intervención directa y enfrentamiento directo con los dos países. Yo no creo que esté defendiendo a Europa en esa intervención, ¿eh? Me dudo mucho que lo decían. Pero a alguien que tiene el objetivo claro de salir de mi país, mandándome la vida a mi país y en el tránsito, no le va a cortar la misma festina, una alabrada de tres pisos de altura, una muralla o un partido político que te diga tu negocio. Se ha jugado la vida y se le dará la vida para llegar allá. Y llegarán. Y llegarán. De forma legal y de forma innegada. Adiós 3 Estánас. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hasta que he visto cómo trabaja la gente, cómo al margen de la ley, sino de los mecanismos oficiales, se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué hace el organismo oficial? Pues que coma, beba y duerma. Y los humanos no estamos programados para comer lo de ellos bien. Entonces, pues eso. Ellos dicen que es una muerte lenta. Porque dicen, no sabemos qué pasa, piensa en tus hijos, que pasen en su futuro. Aunque fui una persona muy religiosa y estuve muy metida en la iglesia, yo no sé por qué. Yo tenía una deuda conmigo misma y era por qué, si tienes este discurso de ayudar a los demás, por qué no colaboras con este tipo de grupos. Yo no lo veía, yo no sabía por qué. Trabajado mucho, eh. Y como periodista también. Me he metido en albergues, en refugios, en organizaciones no gubernamentales y tal. Y nunca he echado una mano. Yo me sentía mal conmigo misma. Decía, ¿por qué coño no lo hago? Si no es incoherente. Ahora sé por qué no lo hacía. El año pasado mi hijo ya era mayor. La crisis de los refugiados me parece una cosa alarmante. Es el mayor movimiento migratorio después de la Segunda Guerra Mundial. Veía en la tele cómo estaba muriendo gente. Y dije, ya es hora de tomar parte. Y entonces decidí irme a Grecia como voluntaria, independiente, sin conocer nada del tema, a un campo de refugiados. Y entonces allí entendí muchas cosas sobre mí misma. Entendí que esos colectivos religiosos con los que yo había estado vinculada, lo que hacen es ayudar de arriba a abajo. Yo te doy, yo te doy. Y lo que aprendí en Grecia es, yo trabajo contigo. Para que tu situación mejore. Porque tu situación es injusta. Y yo no estoy de acuerdo con esta situación. Entonces nos cogemos el brazo y caminamos juntos, empujamos juntos. No es yo te doy algo. Te voy a servir la cena al albergue un día a la semana. En un albergue en el que vas a poder dormir 15 días porque no hay plazas y dentro de 15 días te voy a echar a la calle. A mí eso no me gustaba. Entonces yo entendía y dije, yo quiero trabajar de otra manera. ¿Tú quién crees que es más vulnerable? ¿Dentro de qué grupúsculo de siglos en este caso crees que puede ser más vulnerable? La adolescencia que es como el sector más olvidado porque normalmente trabajo con niños, trabajo con adultos. Pero y los adolescentes que han pasado seis años sin estar en el sistema educativo. ¡Guau! Ese vacío para ellos es muy importante. O sea, los niños al fin y al cabo, a lo mejor cuando pase llegan a un país o se adaptan, juegan, pero los adolescentes... Vale, pues cuando llegan a Europa, cuando viene una mujer sola, esa mujer lo que hace es luchar por sus hijos. Y tiene que hacer la comida y que le quiera comprar y tiene que buscarles al colegio. Es decir, tiene una vida organizada. Dura, pero organizada. Claro, porque tiene un objetivo. Está ahí con ellos. Pero aquí yo ya he conocido chicos que han llegado y que ya están bebiendo, cuando nunca habían bebido. Cuando nunca habían bebido y ya no rezan cuando antes habían rezado. ¿Por qué? Por la presión social. Porque la agencia de la que se rodrea me dice, pero no reces, pero búscate chicas, bebe. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente sufren una crisis de identidad brutal. Claro. Yo me he tenido que sentar con chicos. Yo me tomo muy a gusto una boca de vino, pero yo me he tenido que sentar con chicos y les he tenido que decir, no te vas. Claro. No bebas si no quieres. Que yo me ponga a pensar en estos adolescentes de ahora, como qué pasará en el futuro. Cuando ellos han vivido una cantidad de experiencias donde todas sus estructuras se han roto. Donde todo alrededor les ha decepcionado. Ante eso, ya esa desconfianza con el sistema, con el mundo. Y habiendo vivido el que te tengan que ayudar, ¿no? ¿Qué deuda tan grande, no? O sea, encima llegar a un país donde no eres bien recibido, donde no te dejan además seguir, te bloquean. Pero es que te están manteniendo, ¿no? Es algo muy complejo, ¿no? O sea, para mí lo frente es buscar alternativas de autogestión. O sea, eso lo tengo claro. Es decir, vale, puedes buscar trabajo y tal a las personas, pero intentar crear proyectos en, digamos, en lugares que sean vacíos sociales. Es decir, en lugares donde haga falta que lleguen. La Aldea Viva es el proyecto que se va a iniciar ahora en la sierra del Alto Palancia, en Castellón. Resulta que nosotros buscábamos poblaciones que estuvieran en peligro de extinción, digamos. No totalmente despobladas, sino que hubieran personas que luego pudieran acoger. Y crear como proyectos comunes de vosotros necesitáis personas. Nosotros llevamos a refugiados, formamos al voluntariado, buscamos dinero, donaciones, para que ellos luego puedan hacer su vida allí. Entonces, encontramos a un proyecto de Rural Avanza y de otra cooperativa que se llama La Surera, en Almedíjar. Que tenían los proyectos, pero les faltaba la mano de obra. Y estaban totalmente abiertos a... no sabían de tema refugiado, pero estaban totalmente en disposición. Y nada, pues ahí empezamos a trabajar juntos. Entonces, ahora mismo, el proyecto así más gordo aquí en España es ese. Es esa iniciativa. Hay bancos de tierras abandonadas, tanto de secano como de regadío. Hay casas abandonadas que se pueden alquilar y vivir familias bien. Hay colegios que necesitan niños porque se están quedando sin niños. Entonces, era un poco... ya está, el tejido social está. Primero tienes que preocuparte y luego tienes que ocuparte. Tomando parte. ¿Cómo tomas parte? Informándote y actuando. Activismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se está llegando al público general. ¿Por qué no se está llegando al público general? Porque el público general está en lo que decíamos antes. Está en mantener mi trabajo, que no me echen. Poder irme de vacaciones, tener mi casa, tener mi play. Yo confío en mi trabajo y creo que el periodismo puede servir para abrir ventanas. Para abrir puertas. Yo te digo lo que veo yo. Que a lo mejor estoy equivocada. Compruébalo tú por ti mismo. Pero esto es lo que yo veo. Contrásalo porque a lo mejor tú me puedes ofrecer una cosa mejor. Contrásalo porque a lo mejor tú me puedes ofrecer una cosa mejor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.